Buenos días, buenos días mi gente nuevamente. Aquí estoy yo, your girl, Asmiris Gómez. Estoy aquí para pedirle a ustedes que por favor sigan supporting me, sigan votando por mí, por favor. Gracias por todo su apoyo, me han dado bastante apoyo, todavía estoy en primer lugar. Gracias a ustedes y al apoyo que me han brindado. Todavía nos quedan tres días, 15 horas, 34 minutos y 49 segundos para que escojan a las 15 últimas o las 15 personas que van a escoger. Mi gente, gracias por su apoyo, por favor sigan apoyándome, sigan votando. Ustedes entran acá, yo voy a dejar el link abajito para que puedan entrar directamente y puedan votar por mí y puedan apoyarme. Lo voy a dejar debajo y también lo voy a dejar en los comentarios. Gracias por su apoyo y que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Good morning, good morning everyone. This is your girl, Asmiris Gómez. I'm here to ask you for your support and at the same time to thank you because you have kept me in first place. Thank you so much for your support. Thank you so much for helping me out. Thank you for voting for me. Um, please keep voting for me. Um, so I can be in the top 15. Um, we still got three days, 15 hours, 33 minutes and 45 seconds to be able to get to be one of the 15, um, contestant that are going to be picked, um, in that time. Thank you so much for your support. Thank you so much for being there for me. Um, I so, so greatly appreciate it. I appreciate all of your support. I appreciate all of your love. Thank you. Thank you. Thank you. Don't forget you can vote every day. No le olvides que puede votar todos los días. If you voted today, you can vote tomorrow. If you voted yes, you can vote today. You can vote every day. No se olviden que puede votar todos los días. Puede votar hoy. Si votó ayer, puede votar hoy. Si votado, puede votar mañana. So I appreciate it all. Thank you so much. May God bless you all. Que Dios me lo bendiga a todos. Chao, chao.